por ovarios poliquísticos entonces hay dos características diferentes a mujeres con ovarios poliquísticos uno insulismo aumento de la velocidad, borrureza se borrea, etc y borrureza, etc o sea, hay que investigar ¿qué está pasando con ese ovario? normalmente es poliquístico porque los poliquíferos no terminan de ovular la exactitud es irregular, no hay ciclo algunos meses pueden ser anumulatorios u otros ovulatorios la ovulación se presenta de forma regular esas mujeres son peligrosas están en cualquier momento entonces, ¿qué hacen en este caso? investigar por qué es que no hay ovulación acá lo que hay es una parte de sensibilidad a la glucosa el tratamiento entonces es utilizar un antidiabético fíjense, averíven a lo mejor les estoy mintiendo el tratamiento, uno de los tratamientos para el ovario poliquístico que en realidad no solo el ovario tiene parte de una enfermedad metabólica es el uso de metformina metformina, adicional a lo que les he dicho de la citroterona de la atlormarina de quien no es la metformina si eso no funciona ahora ya no se practica mucho el corte en cuña pero hay que ver a todas las pacientes en general pero el tratamiento de lacrime no es solamente de algo antiandrógeno es corregir el tema ovario o sea hormonal es corregir el tema infeccioso la infección del acné y la adicina o otro y corregir los comedones que están tapados entonces hay que darle un queratolítico para sacarle la tapa y hacer que la glándula se va a hacer que eliminen la grasa entonces no es un tratamiento único que evita el acné en el pápulo postuloso que evita el acogenido el tratamiento es complementar abordar el tema dermatológico el tema hormonal y el tema infeccioso y eso es el tratamiento de la acné en el tratamiento vamos a hablar de la farmacología y el calcio el calcio como ustedes saben el 90% del calcio ¿dónde está? en los huesos y en los dientes ¿cierto? básicamente pero ese pequeño 10% que quiere es vital para nuestra vida el calcio sirve para todos los procesos enzimáticos sirve también para la coagulación sirve para la la inflamación sirve con la acción del músculo cardíaco músculo gris músculo estriaco ¿cierto? entonces el calcio es un integrador que es vital aun cuando obviamente es vital para el hueso ¿cierto? para los dientes claro también es vital para los procesos enzimáticos y está regulada por dos hormonas básicamente y una vitamina que los adelanta la calcitonina y la paratormona ¿cuál es la vitamina? la vitamina D y todo esto asociado al calcio ¿cierto? el calcio es manejado por la calcitonina y por la paratormona la calcitonina está en las células intersticiales de la tiroides ¿cierto? la tiroides tiene dos tipos de células las vesículas o los pequeños módulos que producen el coloide donde está la hormona tiroidea y las células intersticiales que producen la calcitonina la glándula tiroidea produce dos hormonas la hormona tiroidea y la calcitonina y las glándulas paratormonas paratiroideas que están atrás de la tiroides son cuatro producen la paratormona ¿la vitamina D dónde se produce? en los alimentos y en nuestra piel ¿no es cierto? los rayos ultravioleta que impactan sobre los pies hacen que sintetizemos vitamina D y eso para manjar el calcio entonces la calcitonina se produce en la glándula de la tiroides que es reactivo que es a 15.000 la hormona activa tiene un peso mucho menor de 1.600 es un polipéptido por lo tanto no se puede administrar por día se administra por inhalación nasal y polipéptica ¿ok? la acción farmacológica produce descenso ojo descenso del calcio o sea produce hipocalcérmica a la reversa de la paratormona ¿qué hace la paratormona? produce hipercalcérmica entonces entre los dos se balancea el que sube y el que baja ¿cierto? aumenta la eliminación del calcio y fósforo o sea desciende el cálcio por dos cosas aumenta la eliminación del calcio y por otro lado el calcio en la sangre que entras en la sangre lo llevas hacia los huesos ¿sí? y en los huesos el osteoblasto incorpora el calcio al hueso ¿sí? en los huesos ustedes saben que hay dos tipos de células ¿no? los osteoblastos que ponen el calcio al hueso y los osteoblastos que sacan el calcio hacia la sangre ¿sí? todo esto tiene que un poco ver para tener un panorama fisiológico entonces reduce la... acá corrija resorción del hueso no es reabsorción resorción o sea reduce la distinción del hueso por inhibición osteoclástica deprime el pasaje del calcio del hueso al líquido de la célula ¿por qué? porque lo está sacando del extracelular que es el plasma hacia el hueso para que se caiga en el hueso o hacia el riñón para que se elimine entonces de esa manera el exceso de calcio es regulado por la calcitonina la calcitonina es antagonista de la hormona para el tirodea y de la vitamina D claro provoca hipercalcemia e hipofosfat hipocalcemia e hipofosfatemia inactiva la adenis y plaza del hueso y del río sigamos no se absorbe por lío oral ya lo hemos dicho produce el intra corriente muscular intravenosa e inhalatoria especialmente la calcitonina de salmón que es un spray que se echa en la raíz la duración del efecto de la calcitonina es de 6 a 8 horas pero la vida media es muy breve de 7 a 90 minutos después de la administración de una dosis 5 la calcitonina humana 60 minutos después de la dosis 5 la concentración transversal máxima de la calcitonina de salmón que fue más usada es más o menos 2 horas el inicio de la acción terapéutica con calcitonina humana y de salmón se consiguen reducciones máximas de la fosfatasa alcalina sérica en la expresión de la fosfatasa y la cipronina ¿qué cosas son estas dos enzimas? la fosfatasa alcalina proviene del hueso ¿sí? cuando se destruye el hueso por ejemplo hay una enfermedad de la enfermedad que destruye el hueso entonces uno de los indicadores para ver la destrucción de el hueso es medir la fosfatasa alcalina ¿no? y la expresión de la hidroxicronina el hueso no solamente es calcio sino es tejido colágeno y de ahí sale la hidroxicronina entonces la calcitonina ¿qué hace? como evita que se destruya el hueso más que hace que se fabrica el hueso disminuye la fosfatasa alcalina y la hidroxicronina en el primer paguete entre 6 y 4 metros del tratamiento contigo el nivel de calcitonina pragmática es este esto si se puede en los áreas de la sangre se metaboliza rápidamente en el riñón pero también en la sangre que se lo pertenece sigamos entonces actúa sobre el riñón incrementando la secreción de calcio fósforo episodio por inicio de la destrucción 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 la alimentación por cortos periodos de calcitonina resulta en una disminución de la acidez gástrica y la triptina y la milaza contenida al cubo pancreto la osteoporosis de hipercalcitonina la calcitonina disminuye la concentración sérica de calcio sérica de calcio primariamente y con inhibición de la destrucción entonces en estos casos de la osteoporosis si está cuanto más el osteoplasto y la paratormona entonces la calcitonina disminuye la concentración sérica de calcio ¿por qué? porque se va al hueso o se va al riñón ¿sí? esa es la forma de bajar el calcio entonces el número y la función de los osteoplastos está disminuida ¿por qué? porque los osteoplastos son estimulados por la paratormona la enfermedad de la paviente es una enfermedad no muy frecuente pero existe entonces ahí hay una destrucción de hueso muy remunente y se usa calcitonina para inhibir la acción osteoplastica entonces ¿cómo se mide esto? midiendo la la salcalina y midiendo la hidroxitonina entonces nuestro indicador va a ser así esta enfermedad descalcificante de los huesos va a ir bien si es que disminuimos esta la poratormona y la hidroxitonina ¿qué quiere decir eso? que la calcitonina está poniendo calcio en este hueso que por esta enfermedad tiene tendencia a la hidroxitonina sigamos la hidroxitonina la calcitonina de salmón y la calcitonina van a ser usadas en el procedimiento de la hidroxitonina de pague sintomática digamos y también de la osteoporosis postmenopausa toda mujer después de los 40 o 45 años deja de producir progesterona y estrógeno y eso la expone a que sus huesos ya no le dejan más calcio y requiere de tratamientos que fijen el calcio al hueso como los adononatos y los adononatos que son los nifos adonados y la calcitonina que se usa en las mujeres y también en los varones que tiene osteoporosis de tipo senil que en este caso tiene que ser asociado a calcio en traducción elemental y también vitamina D la dosis de 400 unidades al día que es la dosis fisiológica de vitamina D que tomamos en la dosis la hipercalcemia la hipercalcemia es una condición metabólica de este mineral de corticoide puede producirse en algunos casos de forma accidental cuando se administra el gluconato de calcio en la vena y que produce la hipercalcemia para otras reaconsístolas cuando hay una hipercalcemia la hipercalcemia se mide de acuerdo a los rangos del laboratorio que nos indica si digamos es 9 milimoles y nuestro rango está entre 8 y 15 por encima de esa cifra se produce hipercalcemia y eso solo se sabe por el dosaje y el método que se usa de análisis para definir qué cosa es hipercalcemia de hecho es una emergencia y el tratamiento se da utilizando básicamente hidratación endovenosa y calcitonina para sacar el calcio de la sangre y meterlo en los huesos o hacerlo en el hígado sigamos dosis en la enfermedad de paguete se da de forma intramuscular por subcutanial calcitonina a dosis de 100 unidades diarias la dosis puede dividir hasta 5 y 4 diariamente con un interviario 3 veces por semana ¿no? baja 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 la hipercalcemia en cambio que es una condición de emergencia tiene que administrarse por día intramuscular o subcutanial 4 unidades por kilo cada 12 horas una dosis puede ser cumplida pero cumplirán 8 unidades por kilo cada 12 horas hasta un máximo de cada 8 horas de esta dosis solo la hipercalcemia asintomática es tratable entonces hay que evaluar acá con el estocardiograma en cambio en la osteoporosis con menopáusica acá básicamente el tratamiento es inhalatorio ¿no? pocas veces se usa la calcitonina intramuscular o subcutanial ya no se usa prácticamente calcitonina sino la de SAMU que es inhalador de inhalación diaria pero aquí obviamente se podría administrar intramuscular subcutanial 100 unidades kilo diaria interdiario de 12 secos esta viene 200 unidades por mililitro de inhalación la calcitonina humana viene en apoyas de 200 unidades por mililitro y la tiro calcitonina que es una mezcla un mililitro igual a 100 unidades esto sobre todo por los pacientes que se han sacado toda la tiroides por un tema de cáncer de tiroides ¿no? hormonas para tiroides que es otro regulador pero vamos a ver exactamente piensen a la inversa de la calcitonina y va a ser más fácil de entender producido por la hormona para tiroides como hemos dicho es otra proteína que tiene 115 aminoácidos perdón 150 láctones hay una equivocación coordinada la acción farmacológica es en situaciones normales se desintegra por medio de proteínos antes que pueda secretarse o sea no es activa pero cuando el organismo detecta que hay hipocalcemia la hipocalcemia ¿por qué se da? ¿cuál es la hipocalcemia más frecuente? la que se produce por la alcalosis respiratoria aquellas personas que respiran mucho digamos en el asma o pacientes con ataques de histeria va a producir alcalosis respiratoria o sea va a ver mucho así que es lo que es entonces eso produce hipocalcemia entonces la hipocalcemia ¿qué produce? tetanio o sea jaciculación de los músculos estriados entonces la tetanio es un cuadro por hipocalcemia ¿sabes? entonces en ese caso cuando nuestros sensores detectan que hay hipocalcemia se secreta inmediatamente la paratormona entonces la paratormona es el disparador de la la hipocalcemia es el disparador de la hormona de paratiroidia ¿no? ¿y qué hace la hormona de paratiroidia? saca el calcio del hueso y disminuye la pérdida de calcio por lo que es el proceso que mejora la absorción de calcio intestinal acá está mantiene la concentración de calcio en el índice de esta célula ¿por qué? porque mejora la absorción de calcio intestinal aumenta la movilización de calcio ósea ¿quién pone calcio como es la célula? la célula o osteocas estimula los fósforos o fósforos ¿quién? ¿quién? el fósforo o fósforo inorgánico sanguíneo produce una expresión de calcio en la orina es el sudor leche y consecuentemente a la absorción inicialmente en la expresión de calcio ósea ¿quién? ¿quién? durante el aumento en la calcemia puede producir hiporexia o sea hasta que nivele el calcio a niveles normales puede producir hiporexia diarrea atonía muscular o miuridad o alcanía el efecto calquillo de la paratromona es la hipercalce acuérdense la calcitonina es hipocalce y la paratromona es hipercalce digamos el uso de la paratromona es prácticamente rápido ¿no? la calcitonina es también de uso no muy frecuente lo que se usa básicamente es el cálcer como acorde para la formación de hueso y los hiposfonales ¿no? el mecanismo de acción de la paratromona es movilizar el cálcer por reabsorción ósea en uno de los otros platos a la inversa de la calcitonina promueve la absorción de calcio en el intestino aumenta la reabsorción de calcio de magnesio y aumenta el fosfato y el plano digamos o se absorbe por viola por la hormona y se administra por vía inestable que no hay en Perú es una preparación que se hace en medio especial a Estados Unidos que existe hoy no hay presentación de un mundo para decir que no hay en Perú digamos la vitamina D la vitamina D es una vitamina esencial para la calcificación en el proceso básicamente tenemos a tres tipos de vitamina D con el transiterol de natural la vitamina D es el transiterol sintética y la vitamina D es el transiterol sintética las dos vitaminas es el costerol y el 7 y el 1 se acuerdan con la graduación la graduación de la reglieta especialmente en los parísicos picantes aquí estaba la falta de vitamina D producida para producir el raquitismo el raquitismo eran niños con el rosario raquítico que eran puro cartílio y sus huesos no tenían tanto calcio ¿por qué? porque además de no consumir aportes de calcio no eran dispuestos a absorber en los países escandinavos generalmente ¿no? entonces ¿por qué? porque la vitamina B no baja la vitamina la irradiación ultravioleta transforma las dos vitaminas en vitamina D el herbo calciperol que es la vitamina B D2 el 7 el 1 el colesterol el colesterol el calciperol vitamina D3 son derivados igualmente en el ciclo similar a la de las dos 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 derivados de vitamina D el calciperol es el 1 alfa 25 dihidro colicalciferol sintético esto es la forma de uso ¿no? ¿qué es el uso como dihidro colicalciferol? acción farmacológica la vitamina D es esencial no la baja es esencial para promover la absorción y la utilización del calcio en el intestino ¿ya? la vitamina D es esencial para promover la absorción y la utilización de calcio y fosfatos para la calci calcificación normal de los huesos en los hombres y en las mujeres más o menos acumulamos calcio hasta los 35 o 40 menos 30 o 35 años así de 10 blanco después de los 40 o 45 años cae la calcificación de los huesos y más en las mujeres por el fenómeno de la postulofagos ¿no? las concentraciones de calcio están reguladas como dijimos por la paratromomida calcitonina la vitamina D estimula la absorción de calcio y fosfatos desde el intestino del hígado y lo moviliza hacia los huesos la exposición de la piel a los rayos intravioletas producen la vitamina D3 a partir del cólicalciferol el hermocalciferol o sea la vitamina D2 se encuentra como el cólicalciferol el cólicalciferol y el hermocalciferol o sea los dos anteriores son trotados al hígado donde son convertidos en calciferol digamos este calciferol pasa la vitamina que es la forma más activa de la vitamina de la muerte entonces ahí es para el hidro calciferol es un producto definido por reducción del nervo calciferol tiene solamente actualidad de la química nada se utiliza para el calciferol en cambio el alfa calciferol es rápidamente convertida en un 25 hidrocalciferol en el hígado y de ahí obviamente pasa a los hidroquímicos para convertirse en calciferol el calciferol recorre la forma de vitamina más activa que actúa derivándose a receptores de la membrana celulares de la glucosa intestinal y subsecuentemente absorbe el calcio la vitamina D promueve la ingrandización de huesos entonces una mujer con menopáutica tiene que tomar calcio y vitamina D la vitamina D está indicada en hipocalciferol hipocosfatemia raquitismo esta era la indicación le llamó alguna vez raquitismo la enfermedad por deficiencia en vitamina D raquitismo pero también hay disminución de la calcificación por operación adulación de la tiroides se lleva la paratiroides entonces en esos casos también puede usarse vitamina D para favorecer la entrada de calcio hay otras deficiencias de vitamina D como el alcoholismo las enfermedades de trato de patroquilidad psicodosis enfermedades intestinales que generan la absorción por ejemplo la enfermedad celíaca enfermedad de tronc que es la enfermedad intestinal y la enfermedad sororocada esos pacientes pueden tener deficiencia en vitamina D igualmente los veganos las dietas vegetarianas estrictas la gestación requiere un aporte adicional de vitamina D el raquitismo congenio acá hay que considerar una cosa los pacientes que toman barbitúricos o sea fenobarbital tetobarbital colestirelamina para diluir la virus colestipor para diluir la virus la hidantoína que es un anticonfusión antilacrimidona pueden tener deficiencias de vitamina D en esos pacientes hay que suplementar la vitamina D en el hiperparatiroidismo se suprime la tetanía de elevar el calcio serio eso es parte del tratamiento de la hipocalcemia recordense que la hipocalcemia es la diminución de calcio plasmático entonces este tratamiento es obviamente ponerle calcio y también aumentar la tensión de calcio en los estudios